Hola amigos. ¿Qué se celebra en casa? ¿Cuál es la razón por la que enviaron a Dylan desde su casa? ¿Cuál es la última situación en la relación de Baran-Dylan? ¿Cómo está Ali? Antes de comenzar, puedes apoyar mi canal suscribiéndote. ¿Qué opinas del amor de Dylan Baran? Esperando por tus comentarios. Este juego jugado por Dirja fue un éxito. Todos ellos tomaron un frente contra Dylan. Nadie quiere a Dylan en casa. Azade Am obliga a Baran a elegir entre nosotros o Dylan. Baran tuvo que elegir a su familia. Sacará a Dylan de la casa y lo colocará en otra casa. Se está cometiendo una gran injusticia con Dylan. Espero que Baran vea esto pronto. Dylan está triste porque está sola. Dijo que también extrañará a Baran. Estaba empezando a confiar en él. Kerem intenta calmar a Baran y explicarle que cometió un error. Mientras tanto, Dirja y Azade celebran la partida de Dylan de casa. En cierto modo, Dirja y Azade son los más agradables de la casa. Creo que Baran traerá a Dylan de regreso a casa después de que las cosas se calmen. De hecho, estaba demasiado acostumbrado a la presencia de Dylan. No pasará mucho tiempo antes de que se dé cuenta de esto. Pero para que eso suceda, algo grande tiene que suceder. Creo que este evento también estará relacionado con Kudret. Por otro lado, Ali no está muerto, está vivo. No creo que Gerún haya dado su nombre a la policía. Ella querrá ajustar cuentas con él. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.